El establecimiento El Pulpo Negro se encuentra en Buzios, a 14 kilómetros de Cabo Frío. Ofrece conexión wifi gratuita, solar y humibar. Algunas habitaciones tienen terraza o balcón. Todas disponen de baño privado con bañera y diagonal o ducha y artículos de aseo gratuitos. También incluyen televisión. La recepción permanece abierta las 24 horas. El establecimiento El Pulpo Negro está a 23 kilómetros de Arrayal do Cabo y a 28 kilómetros de Diodas Ostras. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.